Amén, bueno corramos porque ya es tarde, hemos estado hablando sobre la fe y la primera cosa que aprendimos de la fe, no se oye, no, no, gracias, la fe nos justifica, somos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y Él es la sustancia que está dentro de nosotros, Él es la fe, la sustancia que llevamos dentro es Cristo y Cristo es la fe en nosotros, hemos aprendido también que necesitamos ser humildes para que nuestra fe crezca, para que tengamos una fe correcta, una fe perfecta, también hemos aprendido que debemos de tener la mente humilde de Cristo, si no tenemos la mente humilde de Cristo no vamos a crecer, ¿por qué? porque siempre vamos a pensar que lo sabemos todo, que lo conocemos todo, pero si tenemos la mente humilde de nuestro Señor vamos a saber que no conocemos nada, que todos los días somos bebés, no bebés para quejarnos ni para llorar por todo, sino que bebés para aprender algo nuevo, amén, también hemos aprendido que para tener fe necesitamos ser obedientes a la voz de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, estudiamos que la palabra pues es Cristo, Él es el verbo, Él es la sabiduría, cuando nosotros escuchamos la sabiduría, entonces somos obedientes a la palabra y si somos obedientes a la palabra vamos a ir donde Dios nos está diciendo que vayamos, amén, también dijimos que si no escuchamos no podemos obedecer, ¿verdad que no podemos obedecer? si no escuchamos necesitamos aprender a escuchar y que les dije que vamos a escuchar, a la sabiduría, la voz de Cristo y adónde está la voz de Cristo, en su palabra, amén, también dijimos que si no obedecemos, ¿qué pasa? somos insensatos y dijimos que insensatos significa sincesos, o sea que en pocas palabras no tenemos cerebro, nos creemos sabios en nuestra propia opinión, creemos que lo que nosotros estamos haciendo, diciendo, haciendo las cosas a nuestra manera nos hace insensatos y nos quedamos hablando sobre la fe que sin obras es muerta, así que los invito que nos vayamos a Santiago capítulo 2, ahí nos quedamos, les hice un resumen de todos estos domingos en dos minutos, hemos aprendido demasiadas cosas sobre la fe y créanme que yo pensé que ya iba a terminar, pero me di cuenta que no, así es que media vez el Señor nos tenga así, vamos a seguir aprendiendo y si no después ya vamos a ver cómo le hacemos, Santiago 2 versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras es muerta en sí misma, pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, más quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, vosotros veis pues que, veamos, veamos que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, se acuerdan que les dije somos justificados por la sangre de Jesucristo, de nuestro Señor, pero delante de los hombres somos justificados por nuestras obras, debemos hacer obras buenas, amén y dijimos que el pastor nos enseñó mucho tiempo sobre las obras que eran buenas o las obras verdaderas y esas obras son las que glorifican el nombre del Padre, si nosotros hacemos una obra que nos estaban agloriando a nosotros, nos está dando la gloria a nosotros, esa obra cuando lleguemos allá delante del Señor se va a chicharrar en buen salvadoreño, se va a quemar porque esa obra es madera, heno y hojarasca en nuestro corazón, entonces podemos decir yo he hecho mucho y no sé si les ha pasado, pero a veces la gente que no conoce del Señor o que por lo menos saben que hay un Dios, dicen pero yo no le hago daño a nadie, yo ayudo, en Navidad le reparto canastas a todos los vecinos, en no sé qué día le doy de comer a cientos de personas, en no sé qué otro le doy ropa a no sé cuántos, ellos piensan que son obras verdaderas, pero si solamente están dando a conocer su nombre, cuando lleguen delante de la presencia del Señor, esas obras se van a quemar, las obras verdaderas en nosotros nos traen como regalo de Dios, oro, plata y piedras preciosas, que tienen que ser pasadas por el fuego, sí, porque el oro se purifica por medio del fuego, siempre el Señor las va a pasar por fuego, ¿por qué creen ustedes que el Señor las pasa por fuego? para todavía recontra saber que es una obra buena, porque si a la primera que el Señor me pasó por una prueba, le empiezo a decir, Señor, pero es que yo di tanto en la iglesia, yo ayudé a fulano de tal, entonces no era una obra correcta, aunque en el momento usted haya dicho, el Señor te lo manda, el Señor te dio esto, el Señor te dio lo otro, pero si a la primera de cambio, salió queja y murmuración de su boca, esa obra no era una obra verdadera, no era una obra buena, entonces el Señor tuvo que pasarla por el fuego, para ver si se quemaba o no, y si no se quemó, de la gloria al Señor, porque usted tiene un oro refinado dentro de su corazón, amén. Ahora miren, vámonos a Tito capítulo 2, son esos libros que uno no sabe si están en la Biblia, pero si están, Tito 2 versículo 6, voy a leerlo de acá, porque ya les dije que mis lentes no funcionan muy bien, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, prestándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y el Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprece, porque cuando nosotros nos paramos aquí como pastores, si les decimos lo que el pastor les acaba de decir, ponen cara de limón chupado, porque a nadie le gusta que lo exhorten, ¿saben qué pasa cuando nosotros los exhortamos? lo que dice aquí, nos menosprecian, ay que enojada la pastor, ay que bárbaro el pastor, oye quizás no durmió bien, pero miren lo que la palabra dice, habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, y miren lo que nos está diciendo, el Señor quiere un pueblo que esté lleno de buenas obras, o sea que si nosotros vemos que usted no está haciendo una buena obra, es nuestra obligación decirle a usted, por ahí no, ¿cuáles son las buenas obras? aquí las menciona perfectamente, no sé si se dieron cuenta, dice, integridad, seriedad, que llevemos una palabra sana, que seamos irreprochables, ¿saben qué es una persona irreprochable? alguien que no tienen absolutamente nada que decir en contra de él, si usted es una persona irreprochable, aquí adentro y allá afuera, entonces le aseguro que está haciendo buenas obras, pero si aquí adentro es una cosa y allá afuera es otra, sus obras no son tan buenas y se van a quemar delante de la presencia del Señor, y mire qué más dice, de modo que el adversario se avergüence, ¿qué es una buena obra entonces? que si alguien me viene a decir de todo, yo siga siendo irreprochable, yo siga siendo un hijo de Dios, y no me refiero que con los hijos de Dios nadie, no, un hijo de Dios hace lo que Jesús hizo, y que hizo Jesús, fue obediente por todo el camino del Calvario, sin quejarse de absolutamente nada de lo que le estaban haciendo, le arrancaron sus barbas, le pusieron una corona de espinos, lo clavaron, lo latigaron, lo escupieron, y nunca dijo nada, y entonces nosotros, ¿por qué queremos ir a defendernos delante de la gente? si queremos ser irreprochables, necesitamos cerrarnos la boca, eso es parte de tener fe, eso es parte de hacer una buena obra, necesitamos mejor quedarnos calladitos, no se imaginan cuántas veces al pastor y a mí nos ha tocado, que algunos de ustedes nos digan de todo, y nosotros nos hemos quedado calladitos, y no crea que en nuestra mente estamos diciendo, este hermano no sabe con quién se ha metido, no, ¿saben qué hacemos? y lo que ustedes deberían de hacer, y hoy se los doy como un consejo, deje que la gente le diga lo que le tenga que decir, y vaya delante del Señor, examínese delante del Señor, y dígale Señor, acabo de escuchar esto, me dijeron esto, ¿soy esto Señor? y Señor, quizás yo no lo estoy viendo, pero aquí te lo entrego, porque muy probablemente lo tenga dentro de mi corazón, y no me esté dando cuenta Señor, aquí está, te lo entrego, necesitamos aprender a rendirnos, a ser irreprochables, ¿sabe por qué no podemos quedarnos callados? porque somos orgullosos, porque pensamos que la gente nos tiene que hacer los favores a nosotros, y nosotros necesitamos ser irreprochables, ser irreprochables en todo, en hablar, en ver, en vestirnos, en todo, necesitamos ser irreprochables, amén, así hacemos buenas obras delante del Señor, y dice de modo que el adversario se avergüence, créanme que después de que una persona le ha dicho a usted, hasta lo que se va a morir, puede pasar el tiempo, y esa persona todavía está con sus mismas palabras en la mente, lo que le dije, como se lo dije, y peor aún, si usted es irreprochable delante de esa persona, y con todo el amor de Cristo la saluda el siguiente día, esa persona va a estar todo el tiempo con esas palabras en la mente, y a lo mejor nunca le va a pedir disculpas, nunca le va a decir perdoname, pero usted en su corazón no tiene nada en contra de esa persona, es irreprochable, quien está trayendo vergüenza, el enemigo le está trayendo vergüenza a esa persona, porque sabe que lo que hizo no es correcto, mis amados hermanos, la Biblia dice, que si nos podemos enojar, pero que si estamos enojados no pequemos, que vayamos delante del Señor, eso es parte de ser irreprochable, amén, y miren dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no seamos respondones, si somos respondones no estamos haciendo buenas obras, amén, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, amén, miren que tremendo, necesitamos ser sobrios, saben que es ser sobrio, la gente piensa, que una persona sobria, es nada más aquella que no bebe alcohol, que no ingiere bebidas alcohólicas, pero sabe que nos embriaga a nosotros, como cristianos evangélicos, las emociones, cuando actuamos bajo nuestras emociones, estamos embriagados, borrachos, de nuestras propias emociones, y entonces actuamos bajo esa emoción, y necesitamos ser sobrios, ahora en la mañana que veníamos, de hecho, un señor iba tan, pero tan ebrio, que se iba, pero a hacer en mi carro, a detenerse en mi carro iba, y de verdad que solo el señor iba en su misericordia, se pasó el túmulo, y el carro se le fue al derechito, para donde nosotros estábamos, y me dice el pastor, y como te lo quitaste, no sé, solo el señor, porque el señor iba hasta la cara roja, de tan ebrio que iba, él estaba actuando, bajo el alcohol, no estaba siendo sensato, como se le ocurre andar manejando un carro, se pueden imaginar, yo creo que tenía desde ayer, quizás en la noche, hasta ahora en la mañana, de estar en la misma, como iba, pero muchos de nosotros, somos así o peores, porque pasamos toda la noche, dándole vueltas a la persona, que me dijo algo, para ver cómo le contesto, ahí no somos personas sobrias, no estamos haciendo buenas obras, nos estamos dejando llevar, por nuestras emociones, y por nuestro enojo, si, ven como nos embriagamos, ay pero es que yo ni una copa de vino, ojo, ahorita que viene la temporada navideña, los cristianos no beben vino, y si me quiere venir a decir a mí, Jesús bebió vino, aquí tengo como cuatro versículos, que le van a demostrar a usted, que no es cierto, los cristianos no beben vino, ni cervezas, ni nada que encuentren en el súper, que tenga alcohol, si, no deben, ahora si usted lo hace, su relación con el Señor, y ahí ya no puedo hacer nada yo, pero no se puede, amén, cierro el paréntesis, ahora veamos, Abraham, hizo buenas obras, para que Dios fuera glorificado, hemos estado hablando sobre Abraham, no crean que se me olvidó, vámonos a Génesis 22, Génesis 22, Génesis 22, Génesis 22, versículo 1, ¿lo tienen? Génesis 22, 1, Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él le respondió, eme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriad, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes, que yo te diré, y Abraham se levantó, muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo, dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo, al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos a vosotros, y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, fueron ambos juntos, entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos, Dios sabía, que Abraham, tenía toda la intención de entregar a su hijo, él estaba seguro de lo que iba a hacer, nunca dudó de entregar a su hijo, era una demostración que él estaba haciendo delante del Señor, pero hay otros dos personajes que están metidos ahí en esa historia, y son los dos siervos de Abraham, se pueden imaginar, en el caso de Abraham, nunca se han puesto a pensar que era ilógico, si él sabía que iba a dar en ofrenda a su hijo, que llevara gente, para que vieran que él iba a dar en ofrenda a su hijo, nunca se han puesto a pensar en eso, les acabo de decir, que las buenas obras, nos justifican delante de los hombres, Abraham estaba teniendo una demostración, una buena obra delante de estos siervos, ¿por qué? porque él sabía, que lo que Dios iba a hacer, cuando él entregara a su hijo, iba a ser algo sobrenatural, así tuviera que matar a Isaac, y el Señor lo reviviera, porque él era la simiente prometida, Dios iba a ser algo grande, y él necesitaba ojos, que vieran lo que Dios iba a hacer, Abraham no iba delante del Señor, para decir Señor aquí vengo, tengo tanta fe, te voy a dar a mi hijo, él se llevó a esos dos siervos, para que ellos pudieran ver la gloria de Dios, y él cuando iba caminando a entregar a su hijo, él sabía que Dios iba a hacer un milagro, pero necesitaba que su casa, que su hijo se diera cuenta, quién era su Dios, él necesitaba hacer una obra, él necesitaba que vieran a Dios, a Jehová, por eso él se llevó a esos dos siervos, para que él fuera justificado delante de los hombres, para que él pudiera dar fe, de lo que Dios realmente podía hacer, y miren, la doctora Hicks enseña que la historia, según la historia judía, cuando Isaac iba con Abraham, Isaac no era un niño, Isaac tenía 30 años de edad, Isaac no era un niño, pero miren la disposición de Isaac, dice iban juntos, nunca se despegó de su padre, ustedes creen que Isaac no sabía lo que iba, él no era un jovencito, él era una persona mayor, tenía 30 años, él sabía, que él era la ofrenda, que su padre iba a poner, pero él tenía la misma fe, de su padre en decir, si Dios ha llamado a mi padre, para que me ofrezca a mí, como sacrificio, como una demostración, de lo que él cree, cuidado, necesitamos, necesito yo, demostrar que también tengo la misma fe, necesito yo, como hijo, demostrar que tengo la misma fe, de mi padre, quien es nuestro padre, Jehová de los ejércitos, como hijo, yo tengo que aprender a caminar, así como Isaac caminó, necesito aprender toda la fe, la confianza, la certeza, que si Dios ha dicho, que lo va a hacer, lo va a hacer, que si Dios dijo, que se iba a proveer, de un cordero, él lo va a hacer, pero yo necesito, tener la misma fe, del padre, amén, Isaac sabía, que Dios iba a hacer algo, porque, porque vio a su padre, tan confiado, en su Dios, en decir, llevo la leña, llevo el cuchillo, llevo el fuego, y te llevo a ti, como ofrenda, caminemos, ustedes creen, Isaac estaba, esperando, que su padre le dijera, tú eres el sacrificio, porque le pregunta, llevamos todo, pero no llevamos cordero, y miren la respuesta, sabia y certera, de Abraham, Dios, se va a proveer, de un cordero, Dios, se va a proveer, que creen, que causó eso, en el corazón, de su hijo, ver la fe, de su padre, pero nosotros, muchas veces, como padres, no les inculcamos, la fe, a nuestros hijos, les decimos, no servís, ya apartate, ya callate, mira hacia aquello, mira lo otro, mira por allá, la niñera virtual, todo el día, los niños, con la niñera virtual, yo no digo, que no se los presten, si estamos en una era tecnológica, eso es normal, tienen que aprender, hoy las clases son virtuales, pero necesitamos, inculcarles, a nuestros hijos, nuestra fe, amén, necesitamos aprender, a caminar, como Isaac lo hizo, ahora, como creen, que reaccionaron, los siervos, cuando vieron, ustedes creen, que los siervos, no sabían, lo que Abraham iba a hacer, si llevaban todo, menos el cordero, y cuando lo vieron, regresar con Isaac, se pueden imaginar, lo que estos siervos, sintieron, que fe, la de nuestro amo, Dios se proveyó, de un cordero, nosotros lo vimos, que se proveyó, de un cordero, yo quiero, de eso, yo necesito, del Dios, de mi amo, no sé, si les ha pasado, que conocen gente, que ustedes dicen, esta persona, si es una persona, de fe, y no porque, todo el tiempo, pase declarando, 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 sino porque, se mueve, en el Señor, y ustedes dicen, yo quiero, de eso, no sé, cómo lo tiene, pero es que, yo he visto, cómo Dios actúa, sobre esta persona, yo he visto, cómo esta persona, muere a sí misma, cómo esta persona, camina, yo quiero, de eso, esas son, obras buenas, que nos justifican, delante de los hombres, Abraham, ya había sido justificado, por Dios, solamente, tuvo que tener, la intención, en su corazón, de entregar a su hijo, de darle a Dios, lo que le estaba pidiendo, y él ya había sido justificado, pero él necesitaba, justificarse, en frente de su casa, de sus siervos, de su hijo, de su esposa, y caminó, amén, miren, qué increíble, Abraham, necesitaba, hacer esta demostración, para justificarse, delante, de los hombres, para decirles, Jehová, es mi Dios, Jehová, se va a proveer, amén, ahora, dice, que la fe, de Abraham, fue perfeccionada, en ese momento, que la fe, de Abraham, haya sido perfeccionada, es, que su fe, fue aumentada, su fe, creció, no les ha pasado eso, que cuando ven, que el Señor, hace un milagro, y viene otra prueba, ustedes tienen, un respaldo, que dice, el Señor, lo hizo, lo va a volver a hacer, el Señor, me levantó, lo va a volver a hacer, el Señor, me sanó, lo va a volver a hacer, ustedes tienen, un precedente, de lo que Dios, puede hacer, en sus vidas, amén, necesitamos, que nuestra fe, siga siendo perfeccionada, así es que, si viene, cualquier cosa, mis amados hermanos, dígale Señor, si es cierto, yo no puedo, no tengo fuerzas, quiero llorar, quiero gritar, pero sé, que tú me has enviado, a caminar, debo caminar, debo caminar, tú en el camino, vas a proveer la sanidad, vas a proveer lo necesario, vas a proveer lo económico, vas a proveer lo espiritual, tú lo vas a proveer todo, pero yo necesito, aprender a caminar, amén, y miren, vamos a ver, vamos a ver, tenía una cita que darles, vámonos a Apocalipsis 19, ¿por qué necesitamos hacer estas obras? Apocalipsis 19, 7, tenemos que hacer obras buenas, amén, Apocalipsis 19, verso 7, versículo 7, ¿lo tienen? gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, es las acciones justas, de los santos, amén, gracias Jesús, necesitamos vestirnos, ¿cómo nos vestimos? haciendo buenas obras, haciendo obras que glorifiquen al Padre, cada vez que caminamos en fe, hacemos una obra que glorifica al Padre, y nuestro vestido se está cosiendo, necesitamos pasar por las pruebas, aunque no nos guste, porque la aguja del Señor, se está metiendo dentro de nosotros, cosiendo ese vestido de lino fino, pero mis amados hermanos, verdad que cuando los vacunaban, cuando estaban chiquitos, para que no se enfermaran, sólo era un puyoncito, y ahí estaba todo, la vacuna hacía lo que tenía que hacer, es lo mismo con el Señor, el Señor nos da un puyoncito, para que crezcamos en la fe, pero ese puyoncito lo que está haciendo, es bordándonos un vestido de esposa, amén, si nosotros no tenemos buenas obras, no tenemos vestido, las que se han casado, saben que un vestido de bodas es caro, no es barato, amén, nada más si le costó al esposo pagar el vestido, no es barato, usted cree, que el vestido de lino fino, resplandeciente del Señor, le va a costar barato, está totalmente equivocado, a él le costó su vida, y a usted y a mí, que nos va a costar, morir al mundo, morir a la carne, morir a nuestros pensamientos carnales, pasar por la prueba con gozo y deleite, hacer las cosas como que fueran para él, necesitamos buenas obras, para que el vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, se forme en cada uno de nosotros, amén, ven porque necesitamos buenas obras, ven porque Abraham, Abraham no le importa, esa no debe haber sido una agujita chiquita, mis amados hermanos, se pueden imaginar cuando Dios le dijo a Abraham, quiero a tu hijo, quiero que lo vayas a sacrificar, esa no fue una agujitita, esa fue una puntadota, la que el Señor le dio, sí o no, mis amados hermanos, necesitamos direccionar nuestra mirada, para donde debe de estar, necesitamos saber, que aunque la vacuna venga, que aunque el no sé qué, miren la gente cuando empezó la iglesia, todos querían estar aquí, ¿por qué solo un culto y una hora y media? hoy la gente ya no viene, porque ya, ya, ya nuestro presidente dijo, que ya hay vacuna, que la vacuna viene, entonces, ya toda la gente anda haciendo fiesta, allá afuera, sí, exactamente, se relajaron, pero se les olvidó una cosa, Dios no se ha relajado, Dios dijo, yo voy a ir, mi hijo va a ir por su esposa, y la esposa tiene que estar vestida, Dios no viene por una esposa desnuda, Dios no viene por una esposa remendada, Dios no viene por una esposa manchada, Dios no viene por una esposa que medio vestido tiene, Dios viene por una esposa completa, por una esposa que a pesar de lo que hay allá afuera, sigue estando donde debe de estar, esa es la esposa que el Señor está buscando, amén, necesitamos centrarnos, necesitamos poner a Dios como prioridad, y hacer buenas obras que lo glorifiquen a Él, amén, miren, en Hebreos 11.8 dice, ya casi termino, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, más adelante vamos a hablar un poco más extenso, sobre esta entrega que Abraham estaba haciendo de su hijo, pero sólo quería que lo vieran en el contexto, de que Él hizo esta demostración delante de sus siervos, y delante de su propio hijo para glorificar al Padre, amén. Pero la primera cosa que Abraham hizo para demostrar su fe, fue salir, y se los he dicho incontables veces en estos mensajes, la primera demostración que Abraham tuvo delante de Dios, de la fe que él tenía fue salir, salir de Ur de los Caldeos, salir de la tierra de idolatría, pero nosotros un montón de veces, tenemos ídolos hasta decir ya no adentro de nuestro corazón, y no solamente eso, sino que nos hacemos formas de cómo es el Señor, en esta iglesia, en esta casa, si voy así, entonces voy a parecer cristiano, si no voy así, no parezco cristiano, si hago esto, parezco cristiano, si no hago aquello, entonces también parezco cristiano, mis amados hermanos, no podemos ser sólo cascarón, así de simple y sencillo, no podemos ser sólo cascarón, ¿por qué les digo esto? porque usted no sabe cómo le va a salir el huevo, ¿no se han fijado que todos los huevos se ven bien bonitos, y a veces cuando usted los abre, están feos, huelen feo, y qué espantoso es que un huevo huela feo, usted no sabe, por qué los comparo hoy con un huevo, porque yo los puedo ver a todos bien bonitos, pero no sé cómo están por dentro, y el único que lo sabe, es nuestro Señor Jesucristo, y saben qué es lo que pasa, que Él más temprano que tarde, le va a romper el huevo, y entonces cuando lleguemos delante, de la presencia del Señor, ahí va a salir todo lo que teníamos por dentro, o toda la luz que el Señor, puso dentro de nosotros, o todo lo sucio y maloliente, que nosotros dejamos que el mundo nos llenara, pero necesitamos aprender a salir de las cosas, que el Señor nos está diciendo que salgamos, nuestro primer acto de fe, es que cuando reconocimos al Señor, nos salimos del lugar de donde estábamos, ni usted ni yo volvimos a ser los mismos, y si usted todavía tiene los mismos amigos, las mismas costumbres, las mismas malas palabras, y todo lo demás, quiere decir que usted quizás no ha recibido al Señor, y si es el caso, levanta la mano al final, y nosotros vamos a orar por usted, ¿por qué? porque no queremos que ninguno se pierda, el Señor vino a morir por nosotros, para que ninguno se pierda, Abraham salió del lugar, donde Dios le había dicho que saliera, porque Dios no quería que él se perdiera, Dios lo sacó a usted, y me sacó a mí del lodo donde estaba, porque no quería que yo me perdiera, porque no quería que usted se perdiera, dice la Biblia que nosotros estábamos muertos, en nuestros delitos y pecados, ahí estábamos muertos, más hoy tenemos vida, y vida en abundancia, pero necesitamos salir, necesitamos salir de nuestro ur de los caldeos, necesitamos aprender a caminar, amén, ahora miren, solo les doy esto, y ya termino, y mis amados hermanos que les toca el otro servicio, me les ayudan a desinfectar por favor, porque ya es tarde, la fe que Abraham tuvo, para salir del lugar, donde Dios le había dicho, se llama fe para peregrinar, que es esta fe para peregrinar, es la fe que me hace entender, que yo estoy en este mundo, pero que no soy de este mundo, la fe para peregrinar, me hace entender, que no debo amar las cosas de este mundo, y que debo amar las cosas eternas, esa fe me hace a mí avanzar, a pasos agigantados, sabiendo que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para la eternidad, y no porque me he enamorado, de las cosas de este mundo, Dios le dijo a Abraham, necesito que tu fe crezca, camine hijo, y hoy yo les digo a ustedes, caminen, necesitamos fe para peregrinar, porque esta pandemia, nos ha dejado como que somos a saber que, porque nosotros queríamos andar allá afuera, y nos tenían encerrados, si o no, y el Señor nos estaba diciendo, ahí adentro de su casa, necesito que empiecen a caminar, y que se den cuenta, que no necesitan nada de allá afuera, que me necesitan a mí, porque aunque estén en el mundo, no son del mundo, amén, necesitamos esta fe, para poder movernos, donde quiera que el Señor nos esté llamando, no sé si ustedes sabían, pero los pastores en México, no tienen iglesias, así como nosotros aquí, que tenemos una iglesia establecida, ellos los cambian cada año, creo, cada año, la congregación tiene un nuevo pastor, imagínense, ellos tienen una fe increíble, para moverse, para decir, si los amo en Cristo, pero no puedo aferrarme, a ninguno de ustedes, tengo que caminar, cuántas cosas ustedes tienen aferradas, sus esposas, sus esposos, sus hijos, que no los dejan orar, que no los dejan alabar, que no los dejan, miren, ya no pongamos excusas, porque los niños, aprenden, de sus papás, y no me dejan mentir, un día me mandaron, un video de Danielita, alabando al Señor, un día se los voy a compartir, si hermana Yanet, me da permiso, pero ellos hacen, lo que ven de sus padres, Isaac hizo, lo que vio de su padre, y nosotros, la Biblia dice, que somos hijos, no cantaban el corito, del padre Abraham, el padre Abraham, tiene muchos hijos, yo soy uno, tú también, y entonces, porque no hacemos, lo que Abraham hizo, porque no nos salimos, del lugar, donde Dios nos está diciendo, que nos salgamos, necesitamos fe, para aprender, a movernos, donde Dios, nos está diciendo, que nos movamos, si él nos está diciendo, van al valle, vamos al valle, si él nos está diciendo, van al monte, vamos al monte, si él nos está diciendo, van al desierto, vamos al desierto, porque sabemos, que él nos está, moviendo, amén, necesitamos, esa fe, para peregrinar, para saber, que no somos, de este mundo, y los hombres, estuvieron aprendiendo, sobre los gigantes, saben cuál es el gigante, que no nos deja avanzar, vamos a ver hombres, todavía no, pero ya vieron el gigante, de los refahitas, el gigante, de los refahitas, es el gigante, que no nos deja avanzar, que hace el gigante, de los refahitas, exacto, él surce, él quiere, que todas aquellas cosas, que yo ya me había despegado, ahí las agarre otra vez, y me lo vuelva a coser, que no nos deja avanzar, que no nos deja tener, esta fe peregrina, que toda la vida, queremos estarnos, parchando con las cosas, que ya habíamos dejado, que toda la vida, queremos estar detenidos, en el mismo pensamiento, y perdónenme, que se lo diga, no voy a ver a nadie, pero muchas veces, los cristianos, somos retrógrados, queremos todo el tiempo, regresarnos, estar pensando, en lo de allá atrás, que cuando yo era, cuando yo tenía, cuando yo vivía, Dios nos está diciendo, avancen, y el único, que les está diciendo, quédense ahí, remiéndense, remiéndense, es el gigante, de los refahitas, pero hoy les digo, mis amados hermanos, Jehová, de los ejércitos, está peleando, por nosotros, la batalla, no hay gigante, que se ponga, enfrente de él, que él no pueda derrotar, no hay nada, que se ponga, enfrente de él, que él no pueda quitar, de nuestro corazón, y de nuestra vida, así que hoy, en el nombre de Jesús, ese gigante, que quiere que nos estemos, remendando, se va de nuestro corazón, Padre, clamamos Señor, para que tu santo nombre, en nosotros, le corte la cabeza, a ese gigante Señor, que no se vuelva a levantar, queremos fe, para caminar Señor, gracias Jesús, mis amados hermanos, necesitamos caminar, no nos detengamos, el gigante, de los refahitas, quiere retenernos, en el mismo lugar, quiere que nos estemos, remendando, y sabe como nos remendamos, un montón de veces, con el síndrome, del pobrecito yo, ay pobrecita, yo como sufro, necesitamos caminar, amén, hemos aprendido algo, pongámonos de pie, y vamos a orar, Padre bueno,